Y absoluta la suscripción que debe hacer el alcalde municipal con la empresa Datec Limitada para llevar adelante el proceso llave en mano de implementación de un sistema tarija hacia una ciudad inteligente por un monto de 86 millones 422 mil bolivianos que debe ser ejecutado el proyecto en 700 días calendario. Son diferentes etapas, una primera etapa para la elaboración del estudio en base a las condiciones previas del proceso. La empresa debe elaborar en dos meses un estudio, después empezar a la implementación y ejecución del proyecto que consiste en el tendido de fibra óptica, el colocado de radiobases, posteriormente el colocado del equipamiento, las cámaras de seguridad. El presidente del Consejo Municipal de Cercado, Alfonso Lema, informó que el Consejo Municipal el día de ayer procedió a la aprobación del proyecto de ciudad inteligente para la compra de cámaras de vigilancia para la ciudad de Tarija en un número aproximado de 150 unidades. 150 cámaras pero con la posibilidad de agregar una cantidad que el gobierno nacional ha comprometido de 250 cámaras, estamos hablando prácticamente de 400 cámaras para una ciudad de 250 mil habitantes. Con relación a las deudas que cuestiona la oposición, aseguró que efectivamente la empresa adjudicada del proyecto tiene algunas irregularidades con la renta, sin embargo estos temas no le impiden a la empresa adjudicarse el proyecto. El decreto supremo 181 establece en su artículo 43 que están impedidas de participar en los procesos de contratación aquellas empresas que no solo tengan deudas sino que esas deudas tengan pliego de cargo ejecutoriado. En este caso no es así, si bien hay deudas que Impuestos Nacionales establece pero también Impuestos Nacionales es quien acepta un plan de pagos para cubrir esas deudas.